Muy buenas tardes a todos, un placer acompañarlos, quería agradecer a Bruce, a todo el equipo de la ANDI por esta invitación, felicitarlos por estos 75 años, realmente el trabajo que ha hecho la ANDI durante ya tanto tiempo, lo ha visto el país, creo que el video y la visión y la perspectiva con la cual arrancamos esta gran cumbre nos muestra un poco el peso y la importancia que tiene el sector privado colombiano y darle la bienvenida a tres grandes economistas, a tres grandes colombianos, tres corceles de la economía o percherones de la economía, referentes y analistas de lo que ha sido este país en los últimos 30 años, protagonistas de la economía y también de la política y qué mejor que sentarnos con tres personas con tanta experiencia en la teoría, en la práctica de cara a este entorno, a este entorno internacional que de una manera tan lúcida nos plantea Núriel Rubini, unos temas muy de fondo, muy preocupantes en muchos aspectos donde tenemos que realmente tomar las decisiones correctas como país, como gobierno, como sector privado, entender muy bien esos entornos inciertos, volátiles, donde muchas veces las emociones están jugando un papel cada vez más protagónico, las rabias, las subjetividades y donde estos coletazos internacionales cada día se sienten con más fuerza y si vemos solo en la última semana, en los últimos días, hoy amanece Europa con la noticia política, de Alemania y su recesión, de Gran Bretaña y la recesión, Rubini hablaba del papel de Italia, vimos lo que pasó el lunes con la elección de las primarias en Argentina, hemos visto la devaluación del peso y los vaivenes de esta montaña rusa del dólar y no quiero extenderme en todo lo que hemos vivido estos últimos días, solo estos últimos días, de lo que empieza a sentirse como una especie de placas tectónicas que se mueven con mucha fuerza y donde un país que también tiene sus propias dinámicas y las hemos visto con temas que no son solo comunes a Colombia, hay que decirlo, temas de corrupción, todos los desafíos que siempre hemos tenido como país en materia de seguridad que siguen vigentes y que ahí a pesar de todo hemos resuelto muchos y otros siguen ahí. Así que frente a eso quería darle la palabra en una introducción de cinco minutos a cada uno que nos cuenten Guillermo Perry, Rudolf Holmes, Roberto Junguito, tres nombres que hemos oído durante tantos años cómo ha sido, digamos, qué destacan y cómo han visto ustedes esta evolución de Colombia en estos últimos 30 años, qué hemos hecho bien para estar donde estamos, qué nos ha faltado realmente y qué tan preparados ven ustedes que estamos nosotros frente a una realidad que está cambiando tan rápidamente y unas amenazas, como le llamaban de Rubini, que están acechando cada vez con más fuerza y estamos empezando a sentir, creo que esta última semana con más fuerza esos temas que están empezando a llegar en Colombia. Así que no sé quién quisiera… Doctor Roberto, doctor… no sé si… Guillermo, Guillermo tiene fresco el libro o… Bueno, Roberto, tienes la palabra, cinco minutos para hacer tu visión general y después empezamos una conversación sobre temas puntuales. Bueno, primero que todo expresar el agradecimiento a Bruce, a la Andy por esta invitación y realmente decir que mi visión sobre Colombia es optimista. En primer lugar, frente a lo que hemos logrado en el pasado, en segundo lugar, yo creo que este gobierno está haciendo las cosas en orden y lo que se espera es mayor progreso económico. Lo primero, ¿por qué hemos hecho las cosas bien? Cuando uno mira las cifras de Colombia, a todo lo largo, desde comienzos del siglo XX, solamente hemos tenido dos años en los cuales el crecimiento económico de Colombia ha sido negativo, durante la Gran Depresión y en el año de 1999. Pero Colombia es un país, en cierta manera, que ha permitido que el ingreso por habitante aumente, así no sea a los ritmos que hemos querido. ¿Y cuáles son los ingredientes que ha tenido, digamos, Colombia, y sobre todo en estos últimos 40 años, muy positivos? Perry lo tiene en un excelente libro que presentó hace un par de días, pero la creación de una tecnocracia, de un grupo especializado en economía, a quien el país nos dio la oportunidad de manejar los asuntos del país y que creo hemos respondido de manera positiva. Se han creado instituciones muy importantes para el manejo de la economía, Banco de la República como un ejemplo, se han hecho las reformas estructurales necesarias, el gobierno del presidente López Miquelsen, en cabeza de Rubí Jómez, lo mostró y lo adelantó, y todos nosotros lo hemos podido complementar. Por el otro lado, yo creo que hemos respondido en las épocas de crisis. El profesor Rubini decía cómo la economía mundial afecta adversamente a los países. En Colombia, tanto los choques internacionales como los propios choques internos han afectado adversamente la economía, pero hemos podido responder. A mí me correspondió en los años 80, en plena crisis de la deuda latinoamericana, hacer, digamos, los programas de ajuste que se requerían, el ajuste de la tasa de cambio, el ajuste fiscal. El doctor Perry, en una época muy difícil interna, como fue la administración Samper, pudo hacer un ajuste fiscal muy significativo. Guillermo ha sido crítico de escritos míos donde no he reconocido suficientemente esto y lo quiero hacer básicamente explícito en este momento. Creo que en el área fiscal hemos avanzado muchísimo el establecimiento de un marco fiscal de mediano plazo y el establecimiento de una regla fiscal. En el campo cambiario, el tránsito que hicimos a la tasa de cambio flexible, que muchos de ustedes a veces se asustan por lo que está pasando con la tasa de cambio, pero esto ha sido positivo. Y yo diría que ante todo lo que hemos podido hacer es que inclusive gobiernos de diferente orientación política, si se quiere, hemos seguido y hemos sido capaces de seguir y dar continuidad a la política macroeconómica. Esto lo señalaba en un artículo reciente en la revista de la Contraloría, Mauricio Cárdenas, y creo que eso es lo más importante. Piensen ustedes entre el gobierno de Barco y de Belisario, donde Barco dijo que iba a ser gobierno y oposición, sin embargo el manejo macroeconómico continuó con los programas de ajuste que se habían venido haciendo. Y esto lo puede uno ver gobierno tras gobierno, incluyendo el gobierno del presidente Duque. Yo creo que para terminar, no sólo hay continuidad en este gobierno, hay como lo expresó el ministro de Hacienda, un objetivo muy grande de cómo revitalizar, cómo reactivar la economía, y creo que se están adoptando las políticas para estimular la inversión, creo que se están haciendo las políticas y se están visualizando las reformas que necesita el país para aumentar la productividad, el crecimiento económico y el empleo. Eso sería mi introducción. Gracias. Muchas gracias, Roberto. ¿Rudy? ¿Aló? ¿Aló? Sí. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y estar aquí en tan distribuida compañía y con Alejandro. Yo comparto pues lo que dice Roberto en gran parte. Creo que tenemos una historia de relativo éxito. Me parece que estamos mejor en estabilidad que en crecimiento. Yo he tenido la preocupación de crecimiento, no de ahora, sino de los últimos años. He venido haciendo mis propias reflexiones. Y quisiera compartir un poco a qué he llegado. Entre otras cosas, yo publiqué un artículo recientemente en el tiempo, en junio, un artículo de dos páginas como extenso, sobre el problema de crecimiento, se los recomiendo. No tengo libro como tienen mis dos colegas, pero bueno. El tema de crecimiento no es tan cierto que estemos bien. Estamos creciendo en ingreso per cápita, etcétera, pero estamos creciendo a la mitad del ritmo de los países líderes en el mundo. No estoy hablando de China, que pues nos deja atrás. En Asia del Sur, en Corea, en Tailandia, en Malasia, corren mucho más rápidamente. Un dato que a mí me pareció aterrador. No nos estamos acercando suficientemente rápido a las economías más desarrolladas. Y estamos quedando atrás de las economías más dinámicas. En el periodo, en los datos que tiene el Banco Mundial entre el 70 y el 2015, crecimos en ingreso per cápita en términos normales, sin ajustar por inflación, etcétera. A más o menos el 6%, los países de América Latina. Asia del Sur creció al 9%, Corea al 11%, China mucho más que ellos. Entonces, está un ejercicio matemático. A esas tasas de crecimiento, a Colombia le tomaría 475 años alcanzar a Estados Unidos en términos de ingreso per cápita. A Corea solamente le tomaría 14 años. Corea en 1960 tenía la mitad del ingreso per cápita que nosotros. En 1974 ya tenía cuatro veces más y ahora nos tiene regados. ¿Qué nos está pasando? ¿Por dónde viene el problema? Uno, por exportaciones. Estamos muy por debajo del promedio mundial. Estamos muy lejos de los países más dinámicos en participación de exportaciones en el PIB. Por otro lado, la participación del sector manufacturero e industria en el PIB. También estamos en el nivel bajo. Nos comparamos con América Latina, pero mal. Brasil y Colombia son los que quedan peor en estos indicadores. Algo muy importante, lo que dijo Rubini hace un rato, sobre el tema del crecimiento inclusivo. Los países más dinámicos, los asiáticos, han tenido políticas de distribución mucho más exitosas. Tenemos unas economías que han crecido rápidamente con coeficientes GINIS muy superiores a los nuestros. Digo superiores no en tamaño, sino en distribución. El tema de la estabilidad económica, en eso estamos bien, pero están mucho mejor las economías asiáticas. Una medida, por ejemplo, como la diferencia entre la inflación más alta y la más baja. Ellos son más como la mitad de nosotros. Bueno, en general ese es el tema. Después en la charla sacaré más temas, porque creo que se me acabó el tiempo. Pero lo que quiero decir, está bien que miremos hacia atrás. Pero lo de atrás ya es un costo incurrido. Yo también tengo mucho que decir y mirar hacia atrás. Pero mi gran preocupación es hacia adelante. Y la gran preocupación es crecimiento. Muchas gracias, Rudy. Qué honor ser un moderador, que no tiene que intervir en el tiempo. Es que de capacidad de síntesis, o sea que les agradezco. Doctor Guillermo. Gracias, Alejandro. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a la Andy por los 75 años y a Bruce por la organización de este congreso. Yo soy un optimista moderado. Si uno mira el tema de crecimiento, en estos 20 años tuvimos un crecimiento promedio anual de 3,5%, que como dicen los americanos, no es para escribir a casa. No nos van a dar medallas por un 3,5%, no es tampoco una calamidad. Sin embargo, cuando uno mira lo que hay detrás de ese crecimiento y su variabilidad en el tiempo, queda un poquito más preocupado. Ha habido descomposiciones de qué causó el crecimiento, fuera de, digamos, el boom de ingresos petroleros y de flujos de capitales. Pero el crecimiento de estos 20 años estuvo basado, desde el punto de vista de la oferta, en dos cosas. Un aumento importante del número de trabajadores por habitante. Debido a lo que se ha llamado el bono demográfico, la reducción de tasas de fertilidad del pasado, ha hecho que hay mucho menos niños por trabajador y todavía no hay muchos más ancianos. Y eso facilitó un crecimiento más rápido, lo mismo que un aumento muy grande de la tasa de participación femenina. El problema es que ninguno de estos dos factores puede seguir aportando tanto hacia adelante. El bono demográfico está comenzando a acabarse porque el número de mayores en tercera edad está comenzando a aumentar mucho, señalando la urgencia del problema pensional. Y de otra parte, aunque todavía puede aumentar la participación femenina, ya no puede aumentar tanto como en el pasado. El otro factor que hizo crecer fue un aumento en las tasas de inversión, que se había bajado en algún momento, se habían bajado hasta 17, 18% y volvían a subir a 23, 24%. Y ahora estamos teniendo dificultad de mantener esas tasas de inversión. Es poco probable que aumenten de manera importante. Y lo que faltó en estos 20 años fueron aumentos de productividad. No hubo aumentos de productividad durante los 20 años. La economía no se hizo más eficiente. Ese es un reto enorme porque como no vamos a tener esos otros factores, si no crecemos la productividad en los próximos años, es absolutamente imposible crecer en promedio 4% por año. Eso es un reto grande que nos va a exigir hacer una economía más innovadora, más diversificada, y eso es un tema del que podemos hablar un poco más después. En términos de estabilidad, yo comparto con Rudy y con Roberto que ha habido mejoras muy grandes, sobre todo en el manejo monetario cambiario. El hecho de tener una tasa de inflación baja con expectativas ancladas fue un éxito muy grande de haberle dado autonomía al Banco de la República, de haber adoptado la inflación objetivo como sistema. Hay algunas cosas que se pueden discutir sobre la acumulación de reservas, pero son temas de segundo orden. En cambio, sí me parece a mí que no hemos progresado tanto en el manejo fiscal, para ser sincero. Yo creo que no hemos despejado el futuro de nuestras finanzas públicas. Tenemos unos riesgos de sostenibilidad fiscal que son evidentes y que es mejor enfrentarlos, porque todos sabíamos que si el año 2020 iban a terminarse unas sobretasas a las empresas, se iba a terminar el impuesto a la riqueza, iba a haber un hueco allí, la ley de financiamiento trató de resolver eso, de una parte, reduciendo los impuestos a las empresas, sobre todo el descuento del IVA a los bienes de capital pleno, que es muy importante para facilitar la inversión, pero eso se iba a recuperar en abundancia, digamos, con la eliminación de una serie de exenciones regresivas que hay en el IVA. Era una buena medida, todos aplaudimos el proyecto, pero naufragó en el Congreso y eso agrava la situación fiscal para dentro de dos años. Eso ha llevado al gobierno, digamos, a ver cómo resuelve el problema obteniendo caja de la venta de activos, contabilizándolo como un ingreso corriente, que es una práctica discutible desde el punto de vista de la ortodoxia más pura de contabilidad, pero no resolviendo el problema estructural. Yo creo que ese es un tema que tenemos que afrontar, que me parece que no es bueno, digamos, taparnos los ojos sobre el problema, es necesario afrontarlo. Y finalmente, en términos de equidad, hubo una mejora, una disminución en el Gini y hubo algo muy importante, un aumento espectacular en los últimos 20 años de cobertura en educación. La cobertura de la secundaria pasó de 53% a casi 100%, la cobertura de la universitaria de 15% a 52%. Es notable realmente lo que pasó en el campo educativo en estos 20 años en coberturas, no en calidad. Y tenemos un reto muy grande en términos de calidad. En salud pasa algo parecido, aumento muy grande de cobertura del seguro de salud, pero no de la calidad de los servicios. Entonces, tenemos todavía ese reto, hay una mayor movilidad social y educacional de las cohortes más jóvenes, pero todavía somos un país muy desigual y con oportunidades distribuidas de manera muy desigual por la población y ahí tenemos un reto enorme hacia el futuro. Y ese es un reto muy grande desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, de estabilidad social, de evitar, digamos, las tentaciones populistas de las que se hablaba esta mañana. Yo dejo allí esta primera parte. Perfecto, Guillermo. Quería retomar el tema que tocaba Guillermo sobre el tema fiscal y después me gustaría que habláramos un poco del tema de exportaciones y ese desafío de la productividad, pero el tema fiscal, pues con la ley de financiamiento, ustedes lo han dicho en distintos artículos, digamos, tienen la preocupación de dónde va a salir los 8 billones de pesos para el próximo año. Han mandado varios mensajes, digamos, esa tecnocracia en la cual, digamos, es uno de los temas para sentirnos orgullosos en Colombia, lleva mandando mensajes todo el año diciendo, bueno, el próximo año hay un hueco que hay que tapar. Y el ministro y el gobierno han dicho, bueno, aquí hay un tema de la posibilidad de unas ventas de unos activos, pero para el tamaño del hueco, pues los únicos activos que tienen la dimensión o el peso específico se llaman Ecopetrol e ISA. Como ustedes que además han sido no sólo protagonistas de la economía sino de la política y allá tienen cada uno un gran sentido político y entendiendo que estos temas son muy políticos y no sólo por la vía de la venta de los activos sino por la vía de una posible reducción de los subsidios, que eso es una discusión, o por la vía de una reforma tributaria, todo está, digamos, atravesado por la política. Ustedes, que les ha tocado a cada uno, porque aquí cada dos años tenemos una reforma tributaria y venta de activos, ¿cómo ven ustedes hacia adelante digamos la posibilidad de tapar ese hueco? ¿O qué harían ustedes digamos si estuvieran en la posición del actual Ministro de Hacienda? Roberto. Bueno, quisiera arrancar con lo siguiente, con la siguiente reflexión. Lo primero, como lo dijo Guillermo, el Ministro de Hacienda sí presentó en la ley de financiamiento un programa completo que implicaba mayores aumentos de los recaudos tributarios y planteó dos temas que yo creo que son fundamentales y que fueron muy difíciles o imposibles políticamente de aprobar. El uno, la importancia de generalizar el IVA haciendo devoluciones a los sectores más pobres de la sociedad. Esto era lo que tratamos de hacer en la Administración Uribe, se aprobó la generalización del IVA, la Corte lo tumbó y dijo no se aprueba si no hay devoluciones. Carrasquilla lo que hizo fue seguir exactamente digamos como el patrón de lo que la Corte Constitucional había dicho y me parece que es el camino correcto. El doctor Santos que es más político que todos nosotros tal vez puede interpretar mejor el rechazo que ha habido de alguna manera de los políticos para aprobar el IVA y los partidos políticos se opusieron todos comenzando por el partido de gobierno pero también mis copartidarios conservadores también el partido liberal todos y yo creo que nos ha faltado ser capaces de explicarle al Congreso la importancia de tener mayores ingresos tributarios. También se planteó que se debería aumentar la cobertura del impuesto a la renta de personas naturales y fue muy difícil. Dado que esto sucedió ¿cuál fue la alternativa y cuál es la alternativa? Como lo dice acá el doctor Santos yo creo que una alternativa y a la que no le hemos prestado suficiente atención en Colombia es digamos el control del gasto público y la revisión de los subsidios. Yo participé en la comisión de gasto público del gobierno anterior ahí se planteaban reformas de fondo en la revisión de los subsidios creo que esto es algo que se tiene que hacer yo creo que es casi a lo que se ha visto forzado a hacer el ministro de Hacienda por la presentación que hizo hoy pero creo que el mensaje de fondo es el compromiso del gobierno de cumplir con la regla fiscal y esto es lo que vieron o lo que uno advierte con la presentación que se hizo hoy esta mañana. no sé si con poco tiempo o Rudy o Guillermo el tema de la venta de activos lo ven posible o conveniente no sé si Rudy o Guillermo esa posibilidad digamos en concreto. Yo te contesto porque creo que ustedes vamos a decir lo mismo no sé pero la venta de activos es una fuente de financiación ¿no? Y lo que estamos discutiendo o lo que discutió Guillermo es la contabilidad es decir tú no puedes usar las utilidades de una venta de activos para financiar el gasto corriente porque no se te repite entonces ahorita lo gastas y lo pagas pero el año entrante no. Entonces eso es lo que estamos preocupados. Yo creo francamente que el país no es viable si no hay una reforma tributaria en serio. Esto simplemente no por los subsidios estoy de acuerdo que hay que tumbar subsidios sobre todo los subsidios a los ricos pero no va a ser suficiente y nosotros tenemos tantas obligaciones y las tenemos que cumplir ¿no? No es solamente la paz es toda la pobreza que hay ¿no? Toda la inversión social que hay que hacer eso que siempre evitamos es decir cumplir la regla fiscal está bien pero con unas reglas también sociales que vayan con ella y eso requiere más impuestos yo estoy de acuerdo que un gran error es no haber dejado hacer la devolución del IVA a los pobres y me parece que eso todos dijeron que era imposible yo creo que eso es relativamente fácil de hacer y eso lo tenemos que hacer pero creo que donde estamos más mal es impuesto a la renta hay una carga excesivamente grande sobre la clase media no suficientemente alta sobre los más ricos y eso hay que reformarlo es una discusión que está dentro del mundo y yo creo que aquí aquí es muy necesaria y muy vigente entonces a mí me dicen bueno ¿qué vamos a hacer? políticamente muy difícil lo que estoy diciendo pero si no lo hacemos nos vamos a suicidar es decir este país a largo plazo no es viable si no hacemos una reforma tributaria en serio y si no somos más distributivos en la parte fiscal tanto en la parte de impuestos como en la parte de gastos es que hay que reconocer que hay un hueco que nunca lo contabilizamos que es la pobreza la miseria y la gran desigualdad que hay en el país y yo sumaría pues hablando de política y economía pues la reforma pensional que se está cocinando y que hemos visto en el mundo lo que ha significado los debates de las reformas pensionales en Centroamérica bueno hasta en la Rusia de Putin que le significó 20 puntos a Putin en Rusia Guillermo pasando al tema de productividad y exportaciones que se mencionó que hace falta digamos esa aguja no se mueve y no se ha podido mover y no la hemos podido mover y el tema de las exportaciones también es un tema y Bruce lo dijo es un tema que preocupa y hay que pararle bolas y cada día más y viendo un poquito como la velocidad de los crecimientos ¿dónde ves que podemos tener digamos ¿qué apuestas han faltado y por qué no hemos sido capaces de mover la aguja en esos dos temas que son tan cruciales para el crecimiento del país? Yo creo que hay digamos un tema general de productividad que tenemos que enfrentar y va a tomar algún tiempo pero hay que comenzar rápidamente y yo lo resumiría en lo siguiente nosotros necesitamos empresas mucho más innovadoras los estudios de Marcel Eslava muestran que hay un porcentaje pequeño de empresas colombianas que son muy innovadoras pero es un porcentaje muy pequeño la mayoría innovan muy poco aumentan productividad generan nuevos productos es muy escaso ese proceso y ese es el proceso fundamental de crecimiento a mediano y largo plazo y de aumentos de productividad eso tiene una contraparte en que uno necesita trabajadores calificados para tener las últimas tecnologías para poder producir con la mayor calidad los bienes para poder innovar y no solo trabajadores profesionales y gerentes calificados los trabajos recientes del Banco Mundial muestran también un problema de gerencia en la mayoría de las empresas latinoamericanas no solamente colombianas yo creo que ese es un tema que tenemos que enfrentar porque vivimos en la época de la economía del conocimiento donde lo que hace la diferencia es aplicar conocimiento a la producción y eso se aplica a través de la innovación empresarial y de la mayor capacitación de los trabajadores hay cosas que colaboran en eso tenemos que mejorar la seguridad jurídica terminar de resolver el problema de atraso de transporte que tenemos pero eso lo vamos resolviendo deberíamos tener una mayor apertura comercial deberíamos tener más competencia interna todas las cosas ayudarían mucho pero me parece que lo esencial es el tema de la innovación empresarial y de la calidad de la educación ahí está el cuid a mediano plazo más en el corto plazo a mi si me parece que hay que tener mucho cuidado en algunas cosas vi que Bruce estaba mencionando el tema de hidrocarburos eso es un tema que como la reforma tributaria nosotros tenemos que enfrentar esos temas como país yo creo que lo del IVA lo tenemos que enfrentar es absolutamente ridículo lo que estamos haciendo tenemos ya un IVA de tasas de 19% pero que no recauda ni la mitad de lo que debía recaudar porque está absolutamente perforado por exenciones que lo que hace es que nosotros consumimos una cantidad de bienes que no pagan IVA eso es lo que hace entonces esa discusión la tenemos que hacer franca debe haber una pedagogía debería haber una pedagogía política por parte del gobierno y por parte de todos del sector empresarial porque es muy bueno que el ministro de Hacienda diga no va a haber más reforma tributaria sobre las empresas para darle tranquilidad a la inversión eso me parece perfecto pero no hay que prometer que no va a haber más reforma tributaria en mejorar la estructura del IVA o del impuesto a personas naturales eso creo que hay que reconsiderarlo y me parece lo mismo en términos de hidrocarburos del tema del tema del fraqueo con eso está pasando lo mismo que pasó en un momento dado con los transgénicos un momento cuando comenzaron los productos transgénicos varios países que no que nosotros no podemos usar transgénicos que eso puede ser malo para la salud y de golpe descubrimos que la humanidad desde que comenzó la agricultura está transformando genéticamente las plantas solo que ahora lo hacemos con tecnología directamente en las células y ya nadie discute todo el mundo está usando transgénicos en el mundo estamos embobados en esa discusión porque eso es una tecnología que llegó para quedarse todo el mundo la está usando y hay que usarla con precaución hay áreas donde no se debe hacer este comité de expertos que creó la ministra en muy buena hora pues eso fue lo que dijo esto hay que usarlo hay que usarlo con cuidado hay que tener la regulación apropiada se está haciendo un piloto pero yo creo que se nos puede hacer tarde si no avanzamos en eso eso me parece un punto muy importante y el otro tema clave es el tema agropecuario realmente nosotros vivimos en la patria boba con la política agropecuaria eso no echamos ni para adelante ni para atrás tenemos los estudios de la misión agropecuaria que participó Roberto Junguito que coincide en gran medida con los planteamientos que están en el acuerdo de paz sorprendentemente lo único que no está de acuerdo con que es lo que debemos hacer es la política que se hace agropecuaria en el país desde hace 15 o 20 años y entonces tenemos un potencial de exportación y de productividad en el sector rural que lo tenemos frenado totalmente frenado por malas políticas y yo creo que eso también es un tema en el que nosotros nos tenemos que sincerar y tenemos que cambiar esos son dos ejemplos digamos pero ejemplos absolutamente críticos de cosas que a mí me parece que el país tiene que dar un paso adelante no podemos seguir atrapados en que no se hace nada en sectores como eso Sí, Rudy y frente a ese tema digamos de agropecuario y como este país siempre se habló desde hace 10 años de que era una despensa fundamental del mundo y toda la iniciativa que se trató de hacer en la orinoquía que quedó truncada con el fallo de la Corte Constitucional ¿cuáles son esas talanqueras y qué ha faltado realmente para que en este país digamos podemos dar ese paso fundamental para que el agro realmente empiece a ser importante y empiece un poquito a diversificar esa dependencia de los hidrocarburos que ibas a comentar Ya te contesto lo de agricultura pero quería hacer un comentario sobre productividad o tres comentarios Mira la productividad de Estados Unidos es más o menos el doble de la de Corea y es tres veces la nuestra ¿no? La mano de la nuestra es excesivamente cara en términos de productividad es decir nosotros no podemos aspirar a tener un modelo de desarrollo como los de el sureste asiático simplemente por eso es decir si por ejemplo comparados con Corea Corea tiene más del doble de la productividad nuestra y los salarios allá probablemente son o comparables o inferiores ¿no? Y lo mismo Tailandia etcétera entonces estamos simplemente no siendo competitivos yo pienso que debemos principiar a pensar cuáles son nuestras otras ventajas comparativas en donde podíamos tener y coincido plenamente que estamos muy retrasados en aprovechar nuestra mayor ventaja competitiva que es el sector agropecuario si a mí me dicen ¿qué haría usted en crecimiento ahorita yo haría un desarrollo agropecuario? ¿por qué no lo hemos hecho? pues porque francamente ha predominado una política que es ciega a las oportunidades ¿qué haría? me preguntan ¿qué haría yo para desarrollar el sector agropecuario? lo primero hacer la carretera a Villavicencio bien hecha no es un chiste no es en serio es lo más elemental lo segundo hacer la parte entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño y lo tercero dejar el lío de la tierra es decir tenemos que la derecha no deja que los campesinos tengan tierra porque se hacen reforma agraria no sé qué eso es de mamertos y la izquierda que esto es los terrenos son todos para campesinos ninguno de los dos modelos funciona tendríamos que tener un modelo que le dé cabida a los dos no hay nadie más productivo en términos de productividad por hectárea que un campesino pequeño pero le falta capital tecnología acceso y comercialización y hay cantidad de tierra que no se puede desarrollar si no es con grandes inversiones estamos absolutamente varados por un lío tecnológico es decir debemos sentarnos con ellos y decir mire démosle al campesino lo que es necesario y démosle a la empresa privada lo que es necesario y seguramente vamos a poder desarrollar el campo si hacemos eso vamos a poder crecer uno a dos puntos más en crecimiento anual cambiando la proporción de la agricultura en el ahora en cuanto a productividad hay un aspecto que nosotros generalmente no ponemos en discusión que es el gobierno el gobierno tiene una influencia negativa sobre la productividad en Colombia absoluta la primera razón es que no cumple no cumple contratos se hace compromisos con la población que no cumple hace un proyecto de paz que tampoco se está cumpliendo y eso es una tradición eso es improductivo la mayor fuente de inseguridad jurídica en Colombia es el mismo gobierno y tiene una cosa sobre y hay un artículo maravilloso que hicieron unos jóvenes del Banco de la República que encuentran unas coincidencias como normalmente como dice Guillermo entre las necesidades para mejorar contra la productividad y el acuerdo de paz dicen que uno de los grandes problemas en productividad en Colombia es que la tierra no le llega a los más productivos que una de las grandes interferencias con la productividad es que el gobierno obstaculiza a los más productivos entonces recomiendo el artículo salió hace poquito en el Banco de la República no traje la referencia exacta pero uno debe tener en cuenta lo del gobierno aquí nunca se discute y no es a este gobierno sino todos los que hemos participado probablemente somos culpables de eso gracias Rubí ¿querías decir algo Roberto? yo quería hacer una que se me quedó entre el lintero que tiene que ver con el gasto público y los intentos y los problemas que surgen por las iniciativas del Congreso y de las Cortes de hacer mandatorio gasto público yo creo que el gobierno hizo una logró una decisión de fondo al tumbar el proyecto de ley que le daba la iniciativa del gasto público al Congreso y yo creo que una de las cosas más importantes de Colombia y por lo cual hemos podido hacer las cosas bien es que la iniciativa del gasto ha estado en el Ministro de Hacienda yo creo que eso es muy importante pero en la Comisión de Gasto Público llegamos y estudiamos la experiencia internacional con lo que se llaman Consejos Fiscales Independientes y es juntas estilo lo del Banco de la República pero personas más independientes inclusive que van a estar opinando y criticando tanto las iniciativas de gasto que puedan venir del gobierno como las iniciativas de gasto del Congreso de la República y que hagan público y le digan al país mire estas estupideces que se están produciendo mire el impacto que pueden tener yo creo que la creación de un Consejo Fiscal Independiente es muy importante voy a vincular finanzas públicas con la agricultura y estando acá en la ANDI y recordando a don Hernán Echavarría él siempre propuso y dijo vea lo que se necesita es un mejor uso de la tierra y el uso de los impuestos prediales para castigar básicamente la tierra que se mantiene por valorización y que no se utiliza eso se recomendó también en la misión de gasto público creo que ese es un tema que se tiene que enfrentar en Colombia tenemos 23 millones de hectáreas aptas para la agricultura solamente se explotan 7 y hemos estado viendo digamos hay un trabajo que estoy adelantando con personas en desarrollo en este momento mirando ese tema es el tema también de las vías terciarias pero también es el tema básicamente de castigar y forzar a que la tierra se utilice yo creo que lo de la agricultura también tiene que ver con la propia paz porque poco se puede hacer aun si uno tuviera las reglas del juego para hacer agroindustria en la altillanura y salimos del lío de las UIAF y de las unidades agrícolas familiares y las limitaciones pero mientras no se logre digamos como eliminar lo del narcotráfico y los cultivos ilícitos y anclar el problema de la paz va a ser muy difícil el desarrollo de la agricultura aun con estas políticas Hablando de esa relación conflicto economía violencia crecimiento digamos siempre se veía hace 8 o 10 años que la paz o la reducción de la violencia iba a afectar de una manera muy importante el Producto Interno Bruto se hablaba de un punto del PIB y digamos hubo algunos estudios visto desde hoy donde evidentemente desde desde que las FARC dejaron las armas independientemente del proceso de implementación se redujo la violencia sustancialmente hoy en día y hace ya un tiempo viene nuevamente en crecimiento lo cual es un factor que nos preocupa a todos pero no se sobreestimó de golpe esa relación violencia crecimiento que opinan ustedes no sé si digamos corto y seguimos en otro tema Roberto he hecho una oportunista hay un estudio de un banco internacional y econométrico que dijo bueno cuáles pueden ser los dividendos de la paz y el argumento de este académico eso no le va a gustar ni a Perry ni a Homer lo que va a decir lo que dijo es mire esos dividendos de la paz se lograron con la política de seguridad democrática de Uribe y el gran crecimiento que hubo en esos años y un poco después pues ahí es donde eso se obtuvo luego ya se habían obtenido parte de los rendimientos yo creo que si hay rendimientos de la paz y viviendos de la paz en la agricultura pero el hecho real es que no hemos podido resolver el problema de la paz en el campo a pesar del proceso de paz entonces mientras no se ataque lo de cultivos ilícitos mientras no se ataque el problema digamos de los insurgentes allá pues no vamos a salir del lío bueno Rudy no 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 me molesta lo que dijo Guillermo lo que dijo Guillermo Roberto pero creo que es verdad no completamente mira yo estuve mirando en el estudio este que estoy adelantando porque hay un caso raro que es Malasia que también tiene todos los elementos de crecimiento y no creció tanto en el periodo 70 2015 entonces me puse a mirar ¿por qué? pues porque tenía una guerra civil adentro parecía la nuestra entonces dividí el periodo mientras duraba la guerra civil y después de la guerra civil cuando se regula la paz yo tengo que hacer la claridad que en Colombia no hicimos un tratado de paz pero todavía la paz no la hemos hecho yo creo que eso tenemos que entenderlo claro y hay dos puntos de crecimiento de diferencia entre los dos periodos estoy hablando de ingreso per cápito en términos corrientes lo que dice el Banco República es que hay una gran coincidencia entre el proceso de paz y la productividad a mí critiqué el gobierno pero la otra gran crítica es que la guerrilla cuando está operando y la coopera todavía y el narcotráfico son factores muy negativos para la productividad entre otras cosas porque están premiando están castigando el éxito como lo hace el gobierno aquí hay que ser exitoso lo persigue la guerrilla el crimen y el gobierno esos son factores que van en contra de la productividad porque estamos castigando a los más productivos la paz para mí es esencial para poder tener productividad crecimiento y sobre todo tranquilidad gracias cuando Roberto vea el último capítulo del libro que saqué esta semana una pequeña comercial verá que que todos le reconocemos a la seguridad democrática el hecho de que redujo de manera importante el nivel de homicidios y de violencia en Colombia y sobre todo que fue la condición para que las Farc se sentaran a conversar lo que uno nunca entiende de dos líderes políticos como el expresidente Uribe y el expresidente Santos es que no fueron capaces de estar juntos en la foto porque la foto le correspondía a los dos al que creó las condiciones para que se hiciera la sentada a conversar y a quien planeó de manera muy inteligente un proceso de conversaciones pero esa lucha de egos entre los dos hizo a mi juicio que el acuerdo no fuera tan bueno como podía ser obviamente las Farc aprovecharon una división en el establecimiento de semejante calado eso aumentó el poder de negociación de las Farc y luego eso también impidió que se planeara de una manera clara como se hacía el posconflicto y la cosa más fundamental más obvia que había que hacer que había que comenzar a ocupar esos territorios lo más rápidamente posible que dejaba las Farc y que no se hizo y no sé qué tanto se está haciendo en este momento entonces esto es un tema que nosotros deberíamos superar a mí sí me parece yo lo he escrito en varios en varias columnas mías desde el pasado hago un análisis detallado de este problema en el libro yo creo que esa polarización política que hemos estado viviendo en el país ha hecho un daño extraordinario en muchos sentidos pero quizás en este campo más que en cualquier otro y nuestra expectativa con el gobierno actual cuando el presidente Duque dijo que su esperanza era unir a los colombianos era que lo hiciera y estamos esperando a que en realidad caminemos en esa dirección nosotros no podemos seguir en ese juego tenemos mucho estamos mirando que tenemos mucho por hacer para mejorar la productividad para acabar de ser una sociedad más inclusiva y todo eso lo obstaculiza una lucha de egos políticos que yo creo que debíamos darlo por terminado en algún momento una bueno ustedes que que han vivido tanto y que se han dado cuenta de la importancia de que toda buena política económica tiene que tener su economía política y su manejo y de cara a unas reformas que este país va a tener que hacer muy difíciles es decir la reforma pensional que ya se está trabajando se presentará en diciembre dijo la ministra está la reforma laboral está la reforma de regalía realmente hay unas reformas estructurales para no hablar de la reforma tributaria y veo digamos que muchos puntos de acuerdo y cuando tres ministros que han tenido diferencias durante tantos años viendo el país en retrospectiva están de acuerdo yo creo que hay que parar muchas bolas pero mi pregunta es ¿es posible o es viable en un mundo polarizado en un país y en un mundo? yo creo que la polarización ya se nos dimos cuenta que es un tema mundial y pues a cualquier país desarrollado hoy en día uno ve y las tensiones son igual o peores que acá pero ¿ven ustedes posible con este ambiente una concertación una gran concertación política frente a unas reformas necesarias? porque yo creo que hay unos temas donde yo creo que o es posible que en estos temas tan importantes para proteger el país y para darle el dinamismo que si no se le mete política a eso va a ser muy difícil esto no es un tema solo del sector privado esto tiene que ser un tema mucho más de fondo ¿ustedes ven posible una concertación en ese sentido? uno, dos, corto y hablamos que ya se nos está acabando el tiempo una pregunta de Venezuela corta hay un artículo en el Economist de la semana pasada creo que es se trata de que es lo esencial para que en una sociedad haya acceso al conocimiento que está disponible en el mundo y al progreso y la condición número uno es que haya diálogo que haya el espacio público o la esfera pública como dicen los sociólogos para que se discutan las políticas y de ahí salgan las políticas aquí que nos pasa que dice el presidente vamos a ponernos de acuerdo pero cuando dice eso es póngase de acuerdo con lo que yo digo y no oye lo que está diciendo el otro ¿qué pasa con la oposición? exactamente lo mismo entonces lo que tendríamos que tener es una manera que dialogaran los dos y no lo hacen y eso nos está impidiendo crecer culturalmente estamos inhabilitados porque no tenemos los elementos para que sucedas y deberíamos reflexionar sobre eso si yo tiendo a estar de acuerdo con lo expresado tanto por Guillermo como por el doctor Jómez sobre la polarización política pero yo lo que creo es que hay que darle confianza al gobierno con lo que está haciendo yo tuve oportunidad de conocer al presidente Duque desde las épocas en que estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo es una persona que muchas veces se subestima esta conoce muy bien la economía es una persona súper documentada en lo que está pasando en el mundo tiene un buen equipo de ministros y yo creo que tenemos que darle la confianza de sacar las reformas al otro lado ha planteado una reforma pensional y ya ha creado unos grupos de trabajo para sacar la reforma pensional al otro lado yo creo que el presidente va a tener que intervenir él personalmente con el Congreso y como lo han hecho otros presidentes para sacar esas reformas claves al otro lado yo sí tengo confianza en que podamos lograr y lo hemos hecho en el pasado con gobiernos minoritarios con Belisario no teníamos a nadie de otros partidos y poco a poco por la acción personal del presidente fuimos capaces de sacar reformas al otro lado yo creo que eso mismo el presidente Duque está en capacidad de hacer y todos tenemos la obligación de ayudarlo muchas gracias Roberto se nos está acabando el tiempo una última pregunta que no puedo dejar de hacer sobre la migración venezolana Guillermo como pues esa tragedia que está viviendo Venezuela esa tragedia que nos está llegando a las calles en Colombia vamos en 1.4 cifras oficiales millones de venezolanos sumémosles a los colombianos retornados que están exactamente en la misma condición que son otros 400 mil y con el cerco económico eso puede llegar a 2, 3 millones de migrantes ¿qué impacto ves digamos en la economía? porque lo que uno ve es que la informalidad puede crecer digamos puede haber un empobrecimiento de unos sectores marginales dado un poquito la competencia que está llegando bueno para no hablar de los coletazos de xenofobia y tal pero en materia económica está el bono demográfico digamos ¿cuál es el balance? ¿qué ves tú digamos a dos años que pueda pasar? si me permites quería decir una cosa muy breve sobre el tema este del diálogo para celebrar un diálogo que acaba de rendir frutos que son los pactos que entiendo que la vicepresidenta va a hablar esta tarde de eso pero eso que es algo que ha ido promoviendo la vicepresidencia el ministro José Manuel Restrepo que lo vi por acá en la parte de la industria de los servicios para ver cómo conjuntamente entre sector privado y público se ve qué es lo que hay que hacer diferente a exenciones tributarias de aranceles sino real de bienes públicos de soluciones específicas que hay que tomar para que se desembotellen algunos sectores eso es una de las cosas que falta en la agricultura típicamente se hacen estos planes de competitividad y nunca está la agricultura sentada en la mesa paso a lo de Venezuela este tema lo miramos con mucho detalle en el comité consultivo de regla fiscal duramos casi tres meses mirándolo con el gobierno y con trabajos que hizo FEDESARROYO y que hicieron en el Banco de la República en planeación y digamos la conclusión es la siguiente esa aceleración tan grande de la inmigración venezolana pues tiene un costo en el corto plazo es indudable que tiene costos en el corto plazo de dos tipos unos fiscales porque hay que atender a esa población es decir nosotros no podemos dejar de darle servicios de salud y educación a los niños de los venezolanos que llegan y eso se ha estado haciendo bien Colombia ha estado haciendo lo que toca pero tiene un costo extra lo tuvimos en cuenta como un choque fiscal en la última reunión del comité de regla fiscal para cambiar ligeramente la trayectoria de convergencia a las metas de la regla pero eso si lo hacemos bien eventualmente va a tener un rédito y eso se ha visto en todos los episodios de inmigración importante en otras partes del mundo porque en el momento en que esa población comience a formalizarse comience a contribuir a la seguridad social a los impuestos y a la productividad y a la producción del país pues eso eso va a tener un rédito en términos de crecimiento y de ingresos fiscales lo mismo pasa en el mercado laboral en el corto plazo hay problemas en el mercado laboral sobre todo en ciertas zonas eso es innegable que lo existe entre otras cosas algunos estudios que he estado mirando he visto que esta expansión de lo que llaman las plataformas los rápidos los Uber esas cosas ha sido fundamental para ayudar a absorber en parte esta inmigración venezolana sin aumentar mucho el problema de desempleo y es otro de esos temas en que estamos todavía patinando son plataformas que llegaron para quedarse son formas muchísimo más eficientes de prestar servicios y claro hay que tener una regulación razonable pero no podemos tratar de evitar que entre el Uber por proteger unos cupos de unos concejales de Bogotá que se enriquecen dando cupos de taxis entonces son cosas que hay que resolver con alguna rapidez si hay un tema en la inmigración venezolana que me parece que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor hubo un liderazgo importante en el grupo de Lima ese liderazgo tiene que llevar frente al tema venezolano tiene que llevar a que hagamos un acuerdo con los otros países latinoamericanos de inmigración como se hace en Europa con los inmigrantes de Europa porque lo que si no puede ser es que nosotros estamos haciendo el esfuerzo y Ecuador y Perú y otros comienzan a cerrar la puerta porque más de la mitad de los venezolanos que comenzaron a llegar en las primeras inmigraciones siguieron para otros países más o menos la mitad se estaban quedando aquí pero si los otros países comienzan a cerrar la puerta si se nos crea un problema bastante complicado entonces ahí hay un campo que me parece que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor de liderazgo a nivel regional para que este programa este problema se entienda como un problema no solo de Colombia sino un problema regional bueno muchas gracias Guillermo lamentablemente se nos sacó el tiempo muchos temas por fuera de corrupción economía naranja en fin hay tantos temas pero que delicia esta conversación que privilegio ante la sabiduría ya de tres grandes economistas que creo que están muy cerca y hay que oírlos un gran aplauso y muchísimas gracias a todos gracias